Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeros legisladores, la discusión de este dictamen es trascendental para la vida cotidiana de las personas que habitan en México, particularmente en las grandes ciudades. La movilidad es indispensable para el desarrollo de las personas, las urbes, las megalópolis y las regiones de todo el país. En otras palabras, la movilidad es un elemento fundamental para el crecimiento económico y la prosperidad. Reconocer, respetar y garantizar el derecho a la movilidad significa apostar por una mejor calidad de vida para las y los mexicanos, ya que conlleva la planificación para un crecimiento urbano, controlado, ordenado, sostenible y equitativo. Al establecer el derecho a la movilidad en la Constitución, contribuimos a desarrollar ciudades incluyentes y amigables, en un entorno generado con zonas urbanas conscientes de la relación que existe entre la población y el medio ambiente. La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización Nacional Unida, tiene como objetivo 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Asimismo, la Mesa 11 y la meta 11.2 de dicho objetivo es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequibles, accesibles y sostenibles para todos mejorar la seguridad vial. En particular, mediante la ampliación del transporte público, prestando esencial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. De ahí la importancia de consignar a la Carta Magna que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El mayor costo de la falta de planación urbanística se traduce en aglomeraciones vehiculares, grandes emisiones de gases contaminantes, ciudades con crecimiento irregular, construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, diversos daños a la salud, inseguridad, violencia, pérdida de tiempo en los traslados, deficiencia en los servicios públicos, entre otros aspectos. En este Poder Legislativo, tenemos la obligación de impulsar desde la norma jurídica de crecimiento urbano sostenible para que todas y todos podamos disfrutar de una calidad de vida digna, que posibilite generar una dinámica de estabilidad social y prosperidad, tomando en cuenta el entorno y el medio ambiente. Un crecimiento que ofrezca un mejor presente y futuro a las distintas generaciones y grupos poblacionales sin que medíe ningún tipo de discriminación. La accesibilidad para la movilidad es un elemento de fundamental importancia, ya que constituye el parteaguas que permitirá que las oportunidades de bienestar se conviertan en realidades permanentes. De ahí que la progresividad del derecho a la movilidad será una condición necesaria para lograr que las nuevas pautas, reglas y lineamientos permeen en todo el territorio nacional, teniendo como base una amplia participación ciudadana y una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Es de destacar que con el establecimiento de este derecho en la ley fundamental, se mandata también la expedición de una ley general en la materia y la armonización del marco jurídico correspondiente a efecto de dotarla de viabilidad y evitar que sea letra muerta. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen, con el fin de garantizar la movilidad digna a las y los mexicanos. Es todo. Muchas gracias.